Llegó la hora del siguiente torneo del rey del puño de yadro. Deberás ganarte todo lo que te se ha dado con sangre. ¡En él! Heihachi está tratando de ayudarme a librar al mundo de un monstruo. Solamente emerge cuando siente la fuerza de los guerreros más poderosos. Jhin, destruirás a Ogro. Kazama, has navegado tanto entre tiburones que ya no diferencias a los buenos de los malos. Vinimos a pelear, no a jugar. Todos tenemos nuestras razones para estar aquí. Algo muy profundo nos motiva a estar en este torneo, no solo a ti. Has estado entrenando bajo el estilo Kazama lo suficiente para defenderte sin lastimarlos. El pacifismo Kazama. Debes purgar toda la debilidad que tu madre te inculcó y explotar tu fuego níjima. Dudar es una debilidad. Y seguramente fue lo que mató a tu madre. Era mucho más fuerte que cualquier persona. A veces la vida demanda estar a la defensiva. Otras veces a la ofensiva. Prométeme que siempre sabrás cuándo amerita cada una.